Bueno, buenos días gente, acá les traigo la raya, 2.400 kilos que pesqué hoy, a la mañana en la costanera, bastante grande. Le mando un saludo al chino, no te va a gustar, a Lucas y a Sergio, el hermano, que desde ayer estábamos pescando. Hasta que gracias a los consejos del chino, pesqué esto. Bueno, espero que tengamos otra salida y saludos a toda la gente del grupo. Nos vemos.